La noche del martes 31 de mayo en sesión municipal se conoció que la empresa que traslada los desechos de Pérez Celedón aumentará los costos por brindar ese servicio. Pasará de 30.901 colones por tonelada a 32.485 colones por tonelada debido a los incrementos que se registran principalmente en el combustible. Sobre el tema, los regidores manifestaron sus opiniones, sobre todo en la necesidad de que la población recicle más. Estuvimos viendo la situación de los desechos y que al final todos estos aumentos se le trasladan al consumidor. Al final el consumidor es el que tiene que pagar esto, por eso debemos de llamar a la conciencia del cantón a reciclar. Entre menos basura, entre menos desechos mandemos en las bolsas, menos vamos a tener que pagar porque el tonelaje va a ser menos que hay que llevar a los botaderos. Entonces, es eso, es decirle a la población que debemos seguir separando los residuos, es importantísimo. De todo lo que está subiendo de precio es el combustible. Entonces no hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta dónde está el problema. El problema está en que no quieren entrarle a una reestructuración, a una rebaja, a una reducción, que yo creo que sí se puede hacer, porque nos hemos dado cuenta de que se roban gran parte de ese impuesto. Entonces sí se puede reducir, sí se puede rebajar, pero como lo decía también el compañero José Luis, al final terminamos pagando los mismos, clase media y clase baja de este país, todos los costos de lo que sube. Por cerca de dos mil colones, la tonelada de diferencia entre lo que cobraban y lo que van a cobrar. ¿Cuánto? Sí, mil novecientos colones. Bueno, pues esa diferencia, al final terminan trasladándosela al usuario. Y uno entiende eso, porque eso es un servicio al costo. Pero no deja de golpear el bolsillo de la municipalidad de Pérez de León y va a golpear el bolsillo de los habitantes, por menos de donde se recibe o se trae. Bueno, al final todo se traslada cuando operadores privados la entreguen ahí. Bien, habrá que ver el caso de Buenos Aires también, eso es otra historia. Y por otro lado, esos están pidiendo un reajuste. De verdad que en la comisión nos dolió, ¿verdad? Nos dolió a todos tener que aprobar ese reajuste, ¿verdad? Es inevitable, es de ley, sabemos que todo sube, todo sube y bueno, pues las empresas tienen sus derechos también a exigir lo que es de ley. Pero yo creo y sí me duele, como comparto con don José Luis, que todo esto va a ser trasladado al contribuyente, ¿verdad? Es inevitable, ¿verdad? Lo que me da esperanza también es que ahorita se aprobó el convenio este con la empresa esta recicladora que viene a dar este servicio. Eso me alegra mucho porque yo sé que en esas toneladas de residuos que no son valorizables, que no está toda la separación. O sea, en este cantón necesitamos tener un trabajo muy, pero muy fuerte en lo que es esta sensibilización de la separación de residuos sólidos. Solo del 1 de abril al 13 de mayo de este 2022 se trasladaron 2.134 toneladas.